Guía número 7 de Artes Visuales para Primeros Básicos La comida en el arte Objetivo Observar y comunicar oralmente sus primeras impresiones de lo que sienten y piensan de obras de arte. Actividad Los estudiantes observan pinturas en que aparecen diferentes tipos de comidas y las comentan con un adulto. Luego responden las preguntas en forma oral. ¿Qué aparece en estas pinturas? ¿Por qué crees que este tipo de pinturas recibe el nombre de naturaleza muerta? ¿Qué comida de las que observaste te gusta más y cuál menos? ¿Cuál de las pinturas te gusta más y por qué? Si tuvieras que representar tu comida preferida por medio del arte, ¿qué comida elegirías? La naturaleza muerta en una obra de arte representa animales, flores y otros objetos que pueden ser naturales o hechos por el hombre. Observa esta imagen. ¿Dónde están los elementos en el recuadro? ¿Lo descubriste? ¿Dónde están los elementos en el recuadro? Observa la obra de naturaleza muerta y responde las preguntas. ¿Quiénes se comen la fruta en este cuadro? ¿Qué frutas puso el pintor en su obra? ¿Qué frutas de las que aparecen no te gusta? ¿Qué frutas le agregarías a la obra? Observa esta obra y responde las preguntas. ¿Qué alimentos aparecen en esta pintura? ¿Qué objetos observas en el recuadro? ¿Cuál es el color que más resalta en el cuadro? ¿El fondo de la obra de qué color es? ¿Por qué lo habrá pintado así? Observa la naturaleza muerta y responde las preguntas. ¿Cuál de los cuadros es igual a la anterior? ¿Qué pasa cuando cambiamos el fondo del cuadro? ¿El cuadro se ve más alegre o más triste? ¿Se notan más los objetos? ¿Qué color prefieres tú de fondo? Actividad Si tuvieses que elegir cinco alimentos, como frutas, verduras u otro para crear un cuadro, ¿cuáles serían los alimentos que elegirías? ¿Por qué? Comenta con un adulto. Vamos entonces a crear una obra de arte, de naturaleza muerta. Busca y recorta cuatro alimentos, como frutas, lácteos, legumbres, etc. Y pégalas sobre una cartulina de color según tu elección. Realiza lo mismo en dos cartulinas de colores diferentes. Luego, comenta cuál de tus tres obras te gustó más y por qué. Recuerda guardar siempre tus trabajos para presentarlos de vuelta de clases. Felicitaciones por tu buen trabajo. Adiós.